La fragata española Cristóbal Colón navega por el océano Índico liderando la fuerza naval de la OTAN que actualmente lucha contra la piratería en la zona. Es el buque más moderno de la Armada y afronta con éxito su primera misión operativa. La misión contra la piratería de Ocean Shield, que es la operación de la OTAN, desde mi punto de vista está siendo muy exitosa. Desde que yo llegué a la zona no ha habido ningún secuestro. Ha habido ataques de piratas pero hemos sido capaces bien de disuadirlos en el momento oportuno o de abortarlos también en el momento oportuno antes de que consiguiesen abordar el mercante. Sin embargo no hay que bajar la guardia. Los ataques piratas continúan y el trabajo de disuasión por mar y por aire sigue siendo de vital importancia. Generalmente hacemos dos vuelos diarios al amanecer y al anochecer, precisamente porque esos momentos son quizás aquellos en los que más probabilidad pueden producirse actos de piratería. Es el día a día en el buque de mando de una misión internacional que según su comandante da un gran prestigio a la Armada y a España. ¡Suscríbete al canal!